Leonardo Farcas Si no fueras rico y no dieras la impresión De poderte embaucar fácilmente No me gastaría ni una sola nota en tu ridícula persona Leonardo de tus arcas O de parte de ellas quiero apropiarme Inspirándote pena Proponiéndote una iniciativa de corte social Obviamente fraudulenta No eres un modelo Menos un ejemplo a seguir Eres el pichón que todos quieren en su trampa Te voy a decir Un gran secreto Por ser el primero Es completamente gratis Todos te hacen la corte Y nadie te respeta Te encuentran un tipo de lo peor Representas Toda la escoria Pero mientras deslana Todo eso no importa Te juro soy honesto Confía en mi palabra Yo no finjo admirarte Ningún orden de cosas Si pones en mi mano Una cifra cuantiosa Te cantaré alabanzas Te llenaré de rosas Tu pelo ordinario Tus autos de traficante De armas Tu ropa Tu sospechosa historia De cómo acaudalaste tanto dinero No son tema para mí No son tema para mí Si me pagas muy bien Te canto cualquier cosa De Air Supply De Casey O de otra de tus horrendas Preferencias musicales Quiero tu plata Solo tu plata Dame tu plata Tu miserable plata Soy una porquería inmunda Que se mueve por plata Como todo el mundo Y por eso eres popular Porque tienes plata Y a veces la regalas Y si soy afortunado Me toca una migaja De Leonardo Farca Y a veces la regalas Y a veces la deliverias ¡M DVD! ¡M DVD! ¡M DVD! ¡M DVD!